A ver, morra, a ver que me descontrola Estoy dejando la sola, sin nada de ti Sin tu aldeas, sin nada de ti Sin tu aldeas, sin tu aldeas, sin tu aldeas Me hablan divino y tengo de una títanica No me dicen que tienes novio pero aquí yo soy el bueno Por que yo no he sido amante de las cosas Mira, cómo no pasas de un celular Y sabes que me está alcanzado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!